según reportes internacionales la tasa de homicidios en chile aumentó un 32% de los cuales cerca de la mitad son cometidos con arma de fuego frente a esta compleja realidad diputadas de la bancada de convergencia social alertaron sobre un nuevo riesgo que este aumento de la violencia y el uso de armas termine afectando a mujeres niñas y niños por ello presentaron un proyecto de ley que busca requisar las armas que tengan registradas quienes son acusados de violencia intrafamiliar tal como detallaron las diputadas lorena fríes y maría francisca bello lo que busca es establecer en la ley de violencia intrafamiliar y también en la ley que crea los tribunales de familia un elemento más de riesgo frente a las denuncias por violencia intrafamiliar es decir la mujer o la víctima de violencia que denuncia por violencia intrafamiliar autoriza inmediatamente al juez no cierto a averiguar si existe arma inscrita o no por parte del agresor exista una comunicación expedita entre tribunales y el registro nacional de armas ya que esto se vuelve fundamental por ejemplo si un agresor tiene un arma que es legal se debe esta debe ser requisada pero si el agresor además tiene un arma que no está inscrita eso es un delito hoy día queremos entonces con el aumento de la violencia de género después de la pandemia y también el aumento de las armas necesitamos mayores herramientas legislativas para proteger a mujeres niñas y adolescentes y hoy día eso lo que estamos haciendo en conjunto con la bancada de la convergencia social las diputadas resaltaron la necesidad de abordar la seguridad de manera integral lo que implica considerar la perspectiva de género puesto que se sabe que la violencia es un continuo y en ese flujo en algún minuto puede entrar un arma de fuego en el contexto de violencia intrafamiliar que se sabe que la violencia 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 se sabe que la